Perdonad que se haya quitado, es que me ha salido una notificación y he tenido que darle. Bueno, lo que iba contando. Este viernes yo tuve una experiencia y fue a las 5. Yo acababa de comer y estaban mis niñas, acababa de comer. Y bueno, yo cogí a mi niña y me fui a la cama a dormir, mi cuarto aquí en mi cama. Y me puse la alarma, aquí en la coqueta, este reloj que tengo, me puse la alarma a las 5 de la tarde. Y luego aparte, en mi teléfono, me la puse a las 5 y media, porque yo soy muy dormilona. Y me la puse. Bueno, pues a las 5 de la tarde, antes, cuando yo me acosté, entré en un sueño muy, muy profundo, súper profundo, donde yo no soñaba, donde yo estaba prácticamente, para que vosotros me entendáis, era como si yo no estuviera. O sea, como si mi cuerpo estuviera presente, pero yo no estuviera. Pero yo escuchaba. Yo no veía, yo no podía hablar, tenía mis ojos cerrados, no podía ver, no podía hacer nada, solo oír. Y yo escuché la alarma a las 5 de la tarde del reloj que os he enseñado. Y yo quería levantarme de la cama, quería levantarme para apagarla, pero no podía. Estaba totalmente paralizada, no podía hacer nada, pero yo estaba con la fatiga de decir, ¿qué me pasa? Me está sonando la alarma, no puedo levantarme, no puedo moverme. Bueno, pues, no sé cómo, me levanté, pero sin ver nada, yo me levanté y yo no veía lo que había a mi alrededor. Yo sé que apalé la alarma y me volví a acostar en la cama. Y en el momento en el que yo me eché en la cama, entré todavía en ese sueño, todavía más profundo, muchísimo más profundo, donde yo ya no escuchaba mi respiración. Yo no respiraba, yo no podía hacer nada, yo solo podía escuchar. A las 5 y media me suena la alarma del teléfono y yo el teléfono lo tenía en mi cama. Y mi niña, que tiene 4 añitos, estaba a mi lado, dormía. Y yo escuchaba como mi niña me llamaba y me decía, Mireia, despierta, despierta, vámonos al culto. Y yo no podía hacer nada, creéroslo, de verdad, no podía hacer nada. No podía moverme, no, solo escuchaba. Escuché a mi madre como entraba a mi habitación y me decía, venga Mireia, levántate que son las 6 y vamos a llegar tarde al culto. Pero no, no daba en sí, o sea, yo no estaba. Y sentí, sentí porque lo mismo que Dios es real, el demonio también es real, ¿vale? Y es contra principados y contra espíritus y demonios con quien tenemos lucha. No contra nosotros mismos, sino contra ellos. Bueno, yo sentí como aquí arriba, sobre mi cama, estaba el demonio, que el Señor lo reprenda y lo hace en el nombre de Jesús. Y yo sentía, porque Dios me revelaba, según yo estaba viviendo esa experiencia, como tenía mi alma en su mano. Me tenía totalmente, mi alma la tenía en su mano. Me tenía, cogía, me quería llevar. Y en ese momento yo estaba pasando mucha angustia. Porque yo decía, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué quiere de mí? Me quiere hacer daño. No puedo hacer nada, no me puedo mover. Estoy escuchando a mi niña y no, no puedo responderla. Mi madre me está llamando, tengo que ir al culto, tengo que ocupar mi lugar. Yo estoy en el culto y no voy a hacer nada. Y ya, después de tanto esfuerzo, de yo quererme levantar de la cama, cerraba mi alma Jehová. La puerta de mi habitación estaba abierta. Vi, vi a Jesús, vi cómo entraba a mi habitación, vi cómo entraba por la puerta, vi cómo se sentaba a mi lado. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Cómo se sentaba en este taburete. Yo estaba aquí y vi niña allí. Yo estaba aquí y él se sentó aquí. Y pude verlo, pude verlo. Yo su cara no la veía. Yo solo veía, lo veía con su túnica marrón. En la pasión de Cristo, como él sale con su túnica marrón, con su pelo. Y me daba la mano, me cogía de la mano. Y cuando yo sentí a Dios, desde que entró por la puerta, yo decía, yo misma me tranquilece y yo decía, es increíble, es increíble lo que pude sentir cuando yo lo vi. Me llenó de gozo, me llenó de gozo, me llenó de gozo. Es que no puedo pensar lo que yo sentí cuando yo lo vi. Aquí a mi lado. Bueno, pues, él se sentó a mi lado y me cogió de la mano. Al ir pasar por mi habitación, cuando él entraba, yo vi como el enemigo, el diablo, tenía la mirada puesta en mí. Cuando él entró a mi habitación, directamente giró su cara y miró a Jesús, miró a Jesús, pero no se fue. No creáis que él se fue. No porque, porque vosotros sabéis que Dios, cuando los demonios ven a Dios, ellos se van. En este caso él estaba. Él estaba ahí. Y cuando Jesús se sentó y me cogió de la mano, él a mí no me miró, él solo me tenía de su mano, cogía. Y en ese momento Dios me tapó los oídos. Ya no podía escuchar nada. Pero sí podía sentir que entre el enemigo y él establecían una conversación sobre mí. Que me pasó el viernes y en estos dos días, bueno, el viernes me pasó, y desde el viernes por la noche hasta el día de hoy Dios me ha revelado la conversación que tuvieron. Porque yo cuando pasó eso, yo le preguntaba al Señor, bueno, pues para no cansaros, establecer una conversación donde Dios a mí me reveló estos días que el enemigo me tenía aquí, aún estando Jesús a mi lado, él me tenía, tenía su alma en mi mano. Y el enemigo le decía a Dios, ¿Para qué la quieres? ¿Por qué la quieres tanto? ¿Por qué la amas tanto? Si ella se apartó de ti, si ella te falló, ella te falló a ti, falló a Dios, ¿Cómo tienes tanta compasión de ella? Le decía al enemigo, ¿Cómo la puedes amar tanto si ella no tiene derecho? Si mira lo que te ha hecho. Y Dios le decía al demonio, ella es mi hija, a mí no me importa lo que me haya hecho, no me importa lo que haya hecho, no me importa lo que en un pasado a mí me haya hecho, no me importa que se haya apartado de mí, sigue siendo mi hija. Y lo que yo limpio de una vez, lo limpio para siempre, y es mía, y tú no tienes derecho a hacer lo que quieres hacer con ella, porque ella me pertenece a mí, decía el Señor, a él. Y el enemigo le decía a Dios, la voy a hacer daño, aunque yo te la devuelva, la voy a hacer daño. Y Dios le decía, cogiéndome a mí de mi mano, le decía, yo la cuido, yo la cuido, si sabes que yo la voy a cuidar, la hagas lo que la hagas, mi mano está puesta sobre ella, y el demonio, enfadado, cogió, y como tenía mi alma aquí en su mano, hizo así, y me devolvió el alma, y yo empecé a escuchar mi respiración, y día en sí, me levanté de mi cama, y yo me levanté a asustar, me levanté a asustar, por lo que el demonio había hecho, pero yo me levanté buscando a Dios, porque yo lo había visto, y yo quería volver a verlo, yo solo quería volver a verlo, y estar con él, y yo me levanté, y se lo comenté a mi madre, y mi madre se quedaba así, mirándome como diciendo, es fuerte lo que te ha pasado, pero porque yo, así Dios está contigo, y yo le decía a Dios, mamá, yo lloro, de gozo, de alegría, porque he tenido el privilegio, de ver a Jesús, en mi cama, a mi lado, pero he tenido el privilegio, de ver como Dios me defiende, de verdad, que fue una experiencia, en la que me asusté mucho, pero en la que Dios, me reveló cosas increíbles, y esta experiencia, yo la cuento, porque a mí me ha dicho, hija, yo te da esta experiencia, para que tú la sientas, para que tú sepas, aún más de lo que tú crees, que yo soy real, pero lo mismo que yo sé, que tú lo sabes y me has visto, quiero que le digas a mi pueblo, que yo soy real, que yo existo, y que no hay nadie, que pueda acusarlos, que no hay nadie, que pueda señalarlos con el dedo, porque nadie está libre de pecado, mi sangre, todavía sigue fluyendo, yo me di a la cruz del Calvario, por vosotros, y todavía os estoy esperando, con esto que quiero deciros, que quiero transmitiros, que ya os puedan venir, mis pensamientos a la cabeza, de que no sirvís, de que no tenéis derecho, de que no valéis, de que no estéis preparados, no hagáis caso a esas cosas, por favor, no hagáis caso a esas cosas, acercaros a Jesús, a los que estén apartados, por favor, tener una reconciliación con él, Jesús es un caballero, que llama a la puerta de tu corazón, ahí estamos nosotros, si queremos abrirle la puerta o no, hermano, de verdad, Cristo viene pronto, más de lo que vosotros os podáis imaginar, Cristo viene pronto, y yo, en mis oraciones, pido por vosotros, pido por gente que no conozco, pido por el que no ha tenido nunca un encuentro con Dios, por el que no lo conoce, por el que está apartado, porque yo, igual que yo quiero ser salva, quiero que todo el mundo sea salvo, para que cuando Cristo venga, nos lleve a todos juntos, en especial, yo le pido a Dios, por mi familia, le pido por mis hijos, le pido por mis padres, le pido por mis tíos, que sé que me estáis viendo, le pido por mis primos, le pido por sus mujeres, pido por mi abuela, pido por mi abuelo, le pido a Dios para que vosotros seáis salvos, y que tenga misericordia, y yo le digo adiós en mis oraciones, que tengas paciencia, que tenga paciencia con vosotros, que se espere, que por favor, se espere, que ahora mismo vosotros, a lo mejor no podéis verlo de la manera que yo lo ve, pero yo sé que algún día vosotros vais a rendiros todos a su vez, y yo le pido que tenga misericordia, igual que la ha tenido de mí, con todo el mundo, porque yo no he sido una santa, para nada, yo he cometido mis fallos, he cometido mis errores, me he enfadado mucho con Dios, por lo que a mí me ha pasado en la vida, yo ahora mismo soy madre, y tengo dos niños, y los estoy criando sola, yo no tengo un compañero al lado, y este tiempo atrás yo les decía a Dios, Dios mío, ¿cuándo, ¿cuándo me vas a dar un hombre? ¿cuándo, cuándo, cuándo, mira cómo estoy, mira a mis hijos, y ahora, he entendido, que mi marido, el padre de mis hijos, el que me cuida, el que los guarda, es él, y le he entregado mi vida por completo a él, y ojalá, hubiera, antes, más antes, yo me convertí hace cuatro años, ojalá hubiera, podido darle, más años a él, porque él se lo merece, y esto era lo que yo quería compartir con vosotros, por favor, desechar todos los malos pensamientos, que os vengan a la cabeza, que os digan que no valéis, que no servís, que no tenéis derecho, no os dais caso, no os dais caso, Dios os está esperando, y cuando Dios ha permitido que yo comparta este vídeo, es para, que lo sepáis, para que sepa y quede real, y que os espera, y no solo va a haber este vídeo, no solo va a haber este vídeo, va a haber más, donde voy a contar el testimonio de mi madre, principalmente mío, porque yo tengo un testimonio de mi vida, pero tengo que contar el testimonio de mi madre, tengo que contar el testimonio de mi abuela, tengo que contar el testimonio de mi tío Juan, y tengo que contar el testimonio de mi tío Nene, y lo tengo que contar, y yo sé que Dios me va a usar mucho, porque a mí me lo ha dicho Mireia, prepárate, porque a través de las redes sociales, mucha gente se va a convertir a mí, porque yo te voy a utilizar, y te voy a bendecir, para que tú bendigas a mis hijos, este es el primer vídeo que hago, espero hacer más, para hacerlo bien, nunca hacerlo mal, y pido, a ver, no es que pida, yo he vivido cosas malas, me han hecho mucho daño, y desde ahí ahora, ahora que está haciendo este vídeo, que quiero por favor que lo compartáis, y que llegue lo más lejos que pueda, quiero decirle a aquellas personas que me han hecho daño, que yo las he perdonado ya, que yo no tengo nada en contra de ellos, que yo los perdono, igual que Dios me perdonó a mí, y lloro por esas personas, para que Dios tenga misericordia de ellos, al igual que la tuvo de mí, que la tuvo de mi madre, y que la tuvo de mi familia, quiero que sepáis, a los que me han hecho daño, es más, os doy las gracias, porque eso era un proceso, que yo debía de pasar, tenía que ser golpeada, y moldeada, y os di las gracias, porque gracias a vosotros, y a la misericordia, y a la gracia de Dios, hoy soy quien soy, y deciros que, en el capítulo 1, versículo 6, del libro de Josué, Dios dice, que os esforcéis, y seáis valientes, y esa es la palabra que tengo, de parte de Dios, para vosotros, esforzaros, ser valientes, seguir adelante, y mirarlo solo a Él, mirarlo solo a Él, y por favor, os pido que valoréis, lo que Él pasó por nosotros, valorarlo, valorarlo, porque si lo aceptéis, en vuestros corazones, va a ser lo mejor, que vais a poder tener, porque Él, os regala, la vida eterna, os va a regalar, la vida eterna, y yo no digo que, cuando aceptéis a Dios, y empecéis a vivir, el Evangelio, sea un camino color de rosa, porque no lo es, porque como os estoy diciendo, yo llevo cuatro años convertida, y mi camino no ha sido color de rosa, al revés, he tenido muchas pruebas, he tenido que ser procesada, pero, ha merecido la pena, ha merecido la pena, porque, hoy me está usando, y para mí es un privilegio, poder hacerlo bien, y, poderos bendecir, y quedaros, de verdad, quedaros con la experiencia, que yo he tenido, que la quiero compartir con vosotros, porque me lo ha dicho Dios, Dios es real, yo lo he visto, en muchas ocasiones, pero nunca como en esta, yo había una alabanza, que siempre le canto en el coro, y es la que canta, me parece que José Manuel Gil, que dice, y verte, solo quiero verte, y yo lo hacía con todo mi corazón, y, me ha permitido verlo, y lo he visto, sé, que es real, así que, que animaros, espero que os haya servido de bendición, espero que toda mi familia, toda, toda, entera, estoy viendo a mi tía Seila, por ahí conectada, tú, tú también eres especial, ya que lo he dicho muchas veces, anímate, sé valiente, el dinero no te da nada, el dinero no te da nada, así que ya sabes, yo hablo mucho contigo, Seila, anímate, también estoy viendo, que estará Margari por ahí, saludos, seguir adelante, aceptar a Cristo, y quedaros con esto, vale, Dios es real, yo lo he podido vivir en mis carnes, en varias ocasiones, especialmente en esta, y en el libro de Josué, acordaros por favor, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, Dios dice, esfuérzate, y sé valiente, quedaros con eso, y espero poder compartir más vídeos con vosotros, y nada, que Dios os bendiga mucho, 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 y que os llene de muchas bendiciones, y os cubra con su preciosa sangre, y esta noche, por favor, aunque sea dos minutitos, dos minutitos, simplemente, arrimaros a Él, y darle gracias, por lo que tenéis, y por lo que habéis tenido, darle gracias a Dios, y buscarlo más, y yo declaro, en el nombre de Jesús, con la autoridad y el poder que Rami me ha dado, yo sé, que a través de este vídeo, lo declaro, en el nombre de Jesús, que muchas trataduras, y muchas cadenas, van a ser rotas, en el nombre de Jesús, y va a llegar esta palabra, a vuestro corazón, y podáis convertiros, tener un encuentro con Dios, y servirlo, porque lo mejor que hay, además, mira, tengo aquí una pulserita, y mira lo que dice, Dios es mi guía, no os preocupéis, porque Dios, es vuestro guía, esforzaros, ser valiente, muchos besos, con mucho cariño, de parte de vuestra hermana Mireia, que aquí me tenéis, para lo que queráis, cuando queráis, que ore por vosotros, yo intercedo por la gente, voy a poner ahora, un comentario, un estado, y voy a poner, que la gente que quiera, que ore por ellos, me dejéis vuestro nombre, solo vuestro nombre, no quiero que me digáis nada, no solo vuestro nombre, y voy a estar orando, intercediendo por vosotros, y muchas bendiciones, y que Dios os bendiga a todos, en el nombre de Jesús, muchos besitos, y espero que os haya servido de bien, esforzaros, y ser valientes.